Cuando el verde del bujo venga A cubrir la pared del sombra He de ir con el fresco tenue Que ya he esperado y quiere traerme Cuando quiten mis pies descalzos Donde el sol se quedó caliente He de ir con el paso nuevo Que se hace rumbo buscando el verso Cuando bese de nuevo el viento A los pastos que están creciendo He de ir a correr los campos Por el tiempo que se espera Cuando el verde del bujo venga Cuando el verde del bujo venga Y de pronto quede despierto Es decir, como flor del mundo que trae Venga desde la muerte Cuando bese de nuevo el viento A los pastos que están creciendo He de ir a correr los campos Por el tiempo que ya es verano A los pastos que están creciendo A los pastos que están creciendo A los pastos que están creciendo De reducción de los pastos que están creciendo Que es el verde del bujo Si se qued A los pastos que están creciendo Elques de nuestros ojos De boninar Los pastos que están creciendo Juntos jeans El viernes Qué se elmake En technically Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.